Buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora en la que están viendo este video. Bueno, estamos aquí un martes, lunes prácticamente, pero ya va a acabar el lunes. Es el día del día. Durante la pandemia. Bueno, ¿qué hacemos los profesores durante la pandemia? Hacemos lo siguiente. ¿No? Y te lo voy a enseñar. Para que veas el sacrificio. Cuando estamos en pandemia, bueno, hacemos lo siguiente. Primero, obviamente, buscamos el tema, el tema. En este caso, buscamos, como ahora todo es electrónico, buscamos el tema. En este caso, vamos a tirar la carpeta. por ejemplo, crédito, rey de reyes. Hacemos clic, buscamos documentos, documentos, por lo así decirlo. ¿No? Ya, vamos acá, la programación, donde están los temas, que tenemos que enseñar todo este año. Y, vamos, en este caso, volvamos a usar con primaria, vamos a hablar de primaria, ¿no? Aquí están los temas de primaria, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? Tenemos el primer bimestre, el segundo, estamos acá, hemos hecho esto, ¿no? Y ahora, ya estamos aquí, estamos acá, ¿no? América, ¿no? Este es el tema, supuestamente tenemos que hacer este tema, ¿no? Y para hacer este tema, nos vamos acá, ¿no? Todos los profesores, lo primero que tienen que hacer es, digamos, hacer la sesión, ¿no? Hacemos la sesión, las famosas sesiones, ¿no? Antes de hacer una clase, nosotros tenemos que presentar esto, ¿no? Y si tú puedes ver aquí, espérate, vamos a ver esta parte, ¿está? Tú puedes ver acá, ah, son un montón de sesiones, mira, a ver, ahí está todo enseñado, a ver, a ver, acá está, material, material, no, acá no es, acá es, no, sesiones virtuales, un, sesiones virtuales, ¿está? Un ejemplo, por ejemplo, antes de empezar la semana, lo primero que tengo que hacer, estas sesiones, mira, toda esta pequeñita, todas estas sesiones, hacemos nosotros, porque no digan, no, nada que ver, guíste, chicos, ya, todo lo que hacemos, antes de empezar la semana, todavía tengo que hacer todo este papeleo, papeleo, es una sesión por tema, ¿no? Y después de hacer eso, después de hacer eso, recién, después de hacer la sesión, por ejemplo acá, por ejemplo, vamos a ver acá, no, vamos a ver una sesión, ¿no? primero lo que hacemos, vamos a chicar esto un poquito, ¿ya? Acá, ¿no? A ver, sesiones, ponemos el nombre de la sesión, como de primitiva, ponemos el tiempo, cuánto tiene que durar la sesión, específicamente, a qué grado va, el día que va, los propósitos, vamos a sacar las competencias, esta es la parte de documentación, que nos pide el colegio, luego esta es la secuencia, de todo lo que se va a hacer, durante la clase, ¿no? Lo hacemos, luego cómo vamos a evaluar, y así sucesivamente, uno por uno, ¿no? Y es, ¿ves? Todo esto, sale todo esto, wow, por semana, ¿no? Y una vez que tenemos eso recién, y recién podemos hacer, después de hacer ese papeleo, pues ese es el papeleo, hacemos lo que son, las hojas de aplicación, ¿no? Las famosas hojas de aplicación, ¿no? Buscamos el contenido, contenido del tema, ¿no? Por ejemplo, en este caso, vamos a ver acá, no, buscamos acá, por ejemplo, la adolescencia, ¿no? Acá, primero buscamos el contenido, lo armamos en Word, ¿ya? Todo está en Word, ¿ya? la tarea, y luego, después de eso, eh, espérate, espérate, después de eso, eh, lo pasamos a, a formato PDF, ¿no? Formato PDF, para que el alumno lo pueda tener ahí, ¿por qué en PDF y no en Word? Supongo que las mamitas pensarán de que, se puede mover algún archivo, no sé por qué, las mamás quieren el PDF, pero es igual para mí, pero igual, hacemos la clase del PDF, ¿no? Y, bueno, esa es la chamba que hay que hacer, ¿no? Hay que, hay que hacer chamba, ¿no? Acá están los archivos, ¿no? Todo lo que tenemos que hacer, y después de eso, después de eso, eh, una vez que hemos hecho la documentación, hemos hecho el archivo en Word, lo hemos pasado a PDF, después de eso, nos, nos, nos pasa lo siguiente, ¿no? Después de eso, nosotros, eh, lo pasamos a PowerPoint, ¿no? O sea, los profesores, eh, en la actualidad, tenemos cuatro chambas, antes era solamente una, hacer la sesión de clase, y hacer la clase, Pero ahora, en épocas de pandemia, porque estamos en épocas de pandemia, tenemos que hacer cuatro trabajos. Primero, la sesión, que es papeleo. Luego de eso, hacer la clase en Word, ¿no? Luego de eso, pasar el archivo en Word, a PDF, ¿no? Y luego, para poder explicar bien, ¿no? Para poder explicar bien, con animaciones, para que el chico entienda, ¿no? Lo hacemos, en PowerPoint, ¿no? Aquí está la clase de PowerPoint, tú puedes ver acá, o sea, en épocas de pandemia, hacemos, cuatro trabajos, cuatro trabajos, ¿no? En épocas de pandemia. Esto sí sería algo, mmm, desafiante, ¿no? Mira, acá hay dos archivos, Uno está en PowerPoint, ¿no? Está yendo, y acá está el otro, ¿no? Pero, ¿por qué lo hacemos? Y, por época de pandemia, todos sabemos que nos paga la mitad, ¿no? La mitad del sueldo, ¿por qué? Porque, obviamente que las clases presenciales no son igual que las clases virtuales, ¿no? Entonces, nos paga menos, la mitad, hacemos la mitad, hacemos cuatro veces más el trabajo, pero nos paga menos, bueno, ¿qué se va a hacer? Pues, nosotros tenemos que trabajar, ¿no? Tenemos que trabajar, ¿no? En algunos casos, como pueden ver aquí, hacemos mapas conceptuales para los chicos que entiendan, ¿no? Especialmente para secundaria, ¿no? O sea, por cada sesión tengo que hacer unos cuatro mapas, bueno, para primaria no tanto, ¿no? Pero igual, ¿no? Entonces es algo muy tedioso, ¿sí? Algo muy tedioso, ¿no? Por la mitad del sueldo, ¿no? Por época de pandemia. Ese es lo malo del coronavirus, pero bueno, dieron así. Lo único bueno, en la época de pandemia, es que uno, digamos que, no gastamos plata en el pasaje, ¿no? Lo único. No gastamos plata en el pasaje, pero, si este, nos pagan la mitad, pues, ¿qué vamos a hacer, caballero? En todos los colegios, yo me he encontrado con mis compañeros de otros colegios, obviamente que por el Face, por el WhatsApp, ¿no? A veces conversamos, dialogamos, oye, ¿qué técnica estás empleando con tus alumnos? Porque esto de la clase virtual es algo nuevo, no es algo que nosotros sepamos, ¿no? Es algo nuevo, ¿no? Entonces, como es algo nuevo, algunos, no, bueno, son diferentes técnicas, ¿no? Técnicas, yo también uso mis técnicas, ¿no? Pero, a veces, la paga no llega, los papás más que todo, ¿no? Que no quieren pagar, obviamente que se les entiende, porque también ellos están en crisis, ¿no? No solamente los profesores están ahí, sino también los propios papitos, ¿no? Entonces, hoy, en este día del maestro, durante las épocas de pandemia, maestro, compañeros, fuerza, fuerza para poder terminar este año, yo le llamo el año malo, pero bueno, tú lo puedes llamar como quieras, ¿no? Pero eso sí, no, estamos ahí fatales, ya que nos pagan la mitad, no nos pagan todo nuestro sueldo, a veces también me pregunto, ¿qué pasaría si no estuviera trabajando, ¿no? Imagínate, durante la pandemia, está bravo, está bien bravo, pero, espero que en este día del maestro, por eso, en este día del maestro, solo me estoy relajando, para tener toda la fuerza, y poder aguantar todo lo que venga, porque falta julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, y por épocas de pandemia, diciembre, o sea, nos faltan seis meses más de clases, exámenes, ¿no? Y ya, pues, esperemos que, esperemos sobrevivir, nada más, pues, que no se infecten, si hay algún alumno que está viendo este video, cuídese, si hay algún profesor que está viendo este video, cuídese también, ¿no? Recuerde que, el virus siempre está presente, ¿no? Entonces, mensaje a la nación, ya sabes, ya, cuídate maestro, ¿no? Colega, amigo, hay que cuidarnos bien, para poder seguir dando las clases, ¿no? Digamos que, lo bueno de esta pandemia, es que, nos ayuda a hacer cosas nuevas, que jamás hubiésemos pensado queríamos, ¿no? En este caso, nunca pensé que iría a otras virtuales, nunca pensé que, sí, se tomarían exámenes virtuales, prácticas virtuales también, ¿no? ¿No? Sí, es algo, horrible. Bueno, las prácticas sí son fáciles, ¿no? Lo bueno es que, las prácticas virtuales son más fáciles de revisar, ¿no? No tienes que estar, con el epijero, no, eso sí, eso, eso sí es lo único, bueno, que podrías sacar de las prácticas virtuales, ¿no? ¿Tienes que decir? Bueno, eso fue todo, espero que estés disfrutando el día del maestro, en épocas de pandemia.